Música 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 Eres el chino gamer y hoy vamos a jugar Ay dios Música ¿Qué le pasa a mi mono? ¿Está retrasado o qué? Música 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 Por dios Ok, apéndeme a ca... Ah, no Y aquí está esto Voy a tomar esto Bueno chicos, sí, tengo un loot morado Wow Nunca me esperé eso que tuviera Pero bueno Oh, un pico morado Nacho me dio Ok Adiós Hasta la próxima Yo ya me voy, adiós a mi casa Ay, pero no me asusté, pensé que era un disparo Pero no Boom, disparo Cuando disparo Ok, este es bot Eh, no, 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 no se creen Podría ser el reto de solo escopeta Pero no Y aparte ya me hizo unas cuantas kills con otras armas Así que ya no sería solo escopeta O sea, hacer el solo escopeta bien Ganar la partida con solo una escopeta Bueno, con solo escopetas Pero o sea, ya le puse Ya le puse el título O no O no No, 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 no No, 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 no Ya pague lo arruino Ah Ya pague lo borros Y ya lo edite Ya le puse mi edición Puta madre Ahí está Puta Ahí está Ahora sí Como voy a ir por ahí Lo lamento, carrito Pero nos vamos a tener que despedir Adiós Ok, un lobo Si es un lobo, ¿no? Eh, ¿por qué no me puso? Ah Aunque no me quieres dejar subir, ¿eh? Changa su madre Si te vi, pendeja No crees que no Oh, el headshot De 25 personas Bueno, 20 20 20, 20 Ok, por eso No tenía nada bueno Ok, algo morado Igual yo ya tengo ¿Eso qué? Ah, una pizzerita Yo siempre le he tenido miedo A las montañas En juegos Obviamente En la vida real Como le voy a tener miedo A las montañas Aunque puede Si estoy solo No vaya cerca De que me salga Alguien de una montaña Pero siempre le tengo miedo A las montañas En los juegos Battle Royale Porque tengo miedo De que me disparen Un francotirador Y tengo miedo De que Él Si sea bueno Muy bueno Con el francotirador Y se mire de ellos Me muero Por eso Solo que le tengo miedo A las montañas A lo mejor Hay gente Que no le tiene miedo Ok También como se Pendejo Manejando esto Pues se mire Ok Me acabo de quedar Atorado Me quedo Atorado Ahí está Ahora sí Ahí se quedó Ok Ahí está Que hay gente 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 De hecho Acaban de matar A una persona Ok Y tú que Debes a unas gafas Con unas Lentes Así que me las voy a poner Porque me vean Bien cool Ok Vamos a buscar Más gente Porque te Porque quiero sangre Quiero sangre Quiero sangre De victoria Quiero sangre De victoria Quiero sangre Quiero sangre De victoria Vamos por este cofre Pero la gente Va a pensar Que voy a ir Por ese cofre Así que no voy a ir Porque Después me van a disparar Cuando esté quieto Con el cofre Así que no voy a ir Ahí Lo metí Ahí Eso no mal Yo no voy a ir 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 No hay nada, vamos al huevo, vamos al huevo Ah wey me asusté, pensé que había visto una persona que me había disparado Pero no, fue el carrito No sé por qué estoy avanzando por la carretera Aunque mejor me quedo aquí en el carro, ¿no? Está levantando mucho Es que para qué voy por el huevo Que de hecho ya no está Eh, me salí No, entra Ya lo metí Ya volví a sonar mal Ah, pensé que iba a salir volando Como en las películas, pero bueno Ok, vamos a ir a buscar más gente que quedan seis Y he matado a cinco Oh Eh Que bailamos bien borracho Porque manejo bien lento Ya no sé Creo que le falta gasolina Ah, no Oh, eso me mete propulsión ¡Abduskan! Bueno, impulso Propulsión Bueno, eso le acaba de acabar la gasolina a mi carro Me puedo comprar un carro Pero no puedo comprar gasolina Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Tengo que ver por ese cofre Ah Ahí está No, me moví justamente cuando yo me volví Oh, un AK Legendaria Esa es un AK, ¿no? Un AK Sí, AK-47 Nada, es que en lugar del 47 No, le digo AK En lugar del 47 le digo 14-44 El que entendió, entendió Ok, no hay nada Uy, pensé que me iba a quitar vida Vámonos 53 de vida Te quité Vámonos, Marta Ay, güey Pensé que me había caído De la casa Ok, tengo que tener cuidado Cuando voy a ir a por el loot Porque me pueden atacar por atrás Y gracias por Ey, ah, no Es que como se ve moradito Pensé que me había metido a la Tormenta Pero no Ok, no, no Esa casa no está en la zona Prato por allá Están disparando No, no creo No creo Y si estaban disparando Pues Pa' qué me meto, vea Ok, ok, ok Están disparando Ya lo vi No, ya la vi No creo Yo pensaba que ni le iba a dar O sea Pensaba que el vato se iba a tener que acercar Para matarme Para matarme Pero o sea Yo pensaba que si lo iba a matar De todos modos Antes de acercar Pero o sea Ni eso Tan solo lo ataque desde lejitos Y pum Muerto Hecho Bueno, no fue Hecho Pero casi Hecho Ok Ni nada Si tengo una bazooka y no la he usado chicos Que raro Yo siempre uso las bazookas Pero ahora no la he usado En ninguna parte de la partida me he puesto a usar la bazooka Le iba a decir la escopeta pero si la he usado Ok, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok, por ahí fue donde maté al otro que dije que mi personaje estaba retrasado Ok, al parecer ya mis estructuras ya son como de metal o algo así Me voy a meter aquí en esta casa porque tengo sudor en las manos y me las quiero secar Lo voy a decir me las quiero sudar pero ya las tengo sudadas Ay, aparte aquí me voy a quedar campeando así que nos vemos el rey ¡Ah! Nada más queda uno Ok, vamos a buscarlo Ay, wey A ver si me fijan que está aquí adentro No, no está Ya lo vi Ah, no sé si Pero tú me ves y ya sé dónde está Vámonos, destruido Destruida tu pendejada Pendejo, ven a atacarme Si tienes huevos, ese cofre no lo voy a abrir porque se ve muy trompado Ese güey piensa que no lo voy a abrir porque se ve muy trompado Lo veo ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Le metí headshot! ¡Headshot! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De paseo de paseo porque les quiero presumir Porque nunca puedo presumir Ustedes que tengan el juego y tengan el paseo flex Ese No me presuno por favor Que yo no lo tengo Nada más tengo este El barato El gris Ah, irán y de... ¿Qué nivel, güey? 16 De nivel 25 me van a dar Un pico Ah, no se crean Era una mochila, ¿no? A ver Sí, era una mochila Yo pensaba que era un pico Este es un gol Ey Andale Y después seguía una skin Ah, no Una cola Sí, una cola Luego ya la skin De una Andale No sé qué Es una scar, ¿no? O es una scar Creo Creo que sí es una scar En ese momento, chicos Espero que les haya gustado Like, compartan Suscribanse Y hasta la próxima Chao Ay, güey Chao